CONCEPTO TALENTO DE DJS EXTREME VIDEY RUNK BEY FACION APPLE DETAIL VIDEY FACION ¡Suscríbete al canal! 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 Bueno, pues, 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 pues. Tranquilos, que nosotros estamos detonando al barrio. Pepe Mix DJ. Aquí empieza el chulo La vida me hace falta y se me dio Se me dio Es más grande Y ya se pone los días Y sin yo hacer nada Ya se convence toda la historia Y ya se confió la Cuando ella supo que podía Y se convenció De que podía ser de mí Y así Poder ser hecho fantasía Y así la labia Y ya fue cual abrió el fantaserapia Nomás que una vida Y con la estalla Porque desde que entraste A mi corazón Todo ha sido fantástico Paso los días, las noches enteras Pensando en el amor que corre por mi espera Pensando que buscaba el Dios que me quisiera Y que vine contra alguien que vale la pena Y quiero confesarte que mi vida eres tú La que iluminata que duele a tu tierra que no te cae sin salir Estas escuchando a DJ Pepe Mix Hasta abajo dale metal en suave 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 Sé que mi novia es una puta Que le gusta rastrillar y vacilar Deja que a todos los fines de semana Siempre bebe y nunca para de fumar Pero la tuya tampoco es una santa Me comparto y le gusta jugar Si la mía es puta pues la tuya es más puta Así que de puta Ay que malo mero chulo No lo toques papi Los únicos reyes del mixeo DJ Look Ahí te va lo picudo No lo toques papi No lo toques papi Los fines y clientes Su madre, su padre Que te valga un sorbete No olvides que lo que diga la gente No importa Porque el amor todo solo es un sorbete No lo toques papi 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 No me quedas ni yo no puedo entender No lo toques papi V.J. Juanito Mix El único y original Colectivo Vario Music Vario Music Tengo la capacidad Ni que me hables de entenderte Yo sé lo que trae en tu mente ¿Qué tal lo va por tenerte? Estás escuchando Al Colectivo de Mentes del Flow Vario Music 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 Gracias por ver el video.